Bienvenidos al programa número 5 de la serie Tachadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. En este programa vamos a ver la riqueza ecoturística como participación regional y comunitaria en el pueblo de Tachadó y sus alrededores. Sean bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en este nuevo programa, el programa número 5 y último de la serie Tachadó, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. Como ya escucharon, en esta ocasión nos toca hablar de la riqueza ecoturística como participación regional y comunitaria. Bueno, les paso a presentar al panel. Tenemos, nos acompañan más bien el señor Carlos Rojo Daniel de la comunidad de Tachadó. El licenciado Luis Alfonso Corona, secretario de la Asociación de Parques de Ixmiquilpan, gracias. Y la académica Karina Pizarro Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola. Muchas gracias. En esta primera parte, después ya nos acompañará la doctora Dalia Cortés, también de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les invito a que dejen sus comentarios sobre el tema en el correo y redes sociales que están apareciendo y van a aparecer a lo largo del programa en la pantalla. Pues bueno, empezamos con el principio. ¿Qué es un parque ecoturístico y si es lo mismo que un parque acuático? Bueno, son dos diferencias. El parque acuático es, hay albercas, hay olas, hay toboganes, prácticamente es áreas verdes y eso es lo que lo diferencia. El ecoturístico es más de extremo. Hay rappel, hay senderismos. Ahí es un poco más rústico por el ambiente que hay más biodiversidad, que son plantas. Entonces son más lejanos los lugares, como es el caso de Tachado, es el lugar arriba del cerro. Y un centro ecoturístico, la mayor parte es donde hay un poco de la altitud, abajo, es donde se encuentra el agua. Eso es lo que le decía por ser el, donde hay un poco más de agua y donde está más desértico. Ok, entonces el parque ecoturístico de Tachado, ¿qué es lo que ofrece? O sea, ya nos queda claro que no tiene agua. Sí, sí, es cierto, claro, no tenemos agua, pero pues tenemos la naturaleza, claro, las plantas, los animales, pues muchas cosas, lo que es de la naturaleza. Y pues también, por ejemplo, ahí en la comunidad de Tachado, en el parque, pues estamos ofreciendo lo que es senderismo, ciclismo, mirador de las estrellas, cabañas para hospedarse, también tenemos este criadero de peces para pescados. Y es lo que ofrece el parque. Pero se hizo con la participación de la comunidad, ¿verdad? Claro que sí. Platíquenos un poco de eso. Este, pues esto se viene haciendo, fue en el año del 2010, cuando se inició el parque, junto con, yo como comisariado ejidal, pues platiqué con los vecinos y platicamos sobre este proyecto y este, fui el que les dije, saben que miren, tenemos esto, vemos la carretera que pasa, no tenemos agua, pero tenemos un cerro, creo que podemos ofrecer otras cosas que también a las personas, pues le interesaría, ¿no? Entonces dijimos, para que no veamos que nada más los turistas vienen al TP, a los bañeros, a los parques acuáticos, pues también nosotros vamos a iniciar algo, ¿no? Bueno, podemos ofrecer estas cosas y así fue ese intento de hacer algo para tener algo de trabajo para la comunidad también, porque pues también necesitamos ingresos para la comunidad de la gente. Entonces, pues ese fue el inicio para el parque. Y funcionan, estos parques funcionan y también contribuyen los migrantes en esa, tanto para la organización como para la función, o sea, el dinero que mandan las remesas, que mandan los migrantes, son útiles para estos parques, para tanto acuáticos como ecoturísticos. Claro, influyen mucho, efectivamente ellos, gracias a ellos, es una derrama económica muy grande, que aportan, llegan y sabes que mandan, porque hay cooperaciones, se le llama cooperaciones en nuestras comunidades, llegan y dicen la cooperación va a ser de 2 mil pesos, 3 mil, 4 mil, y quién es más, quién los tienen, pues nuestros paisanos que están en Estados Unidos, llegan y ellos sin medir, sabes que ahí está, y eso es el crecimiento, se va forjando, con un poco de entradas que entran por los turistas, pero también las remesas. Llegan las remesas, es un punto y otro punto, entonces eso llegan a alzar un poco las remesas, y aún así también cuando lleguen a Estados Unidos, llegan y otra vez vuelven a poner su granito de arena trabajando, ahora trabajando, teniendo cargos de presidentes, de tesoreros, con vocales, todo ese tipo, entonces sí hay una mucha diferencia del apoyo de ellos. ¿Qué pasa, doctora, con esta idea de los migrantes, de los dineros que mandan, del trabajo comunitario, pero sobre todo de los migrantes? ¿Qué pasa? ¿Cómo un migrante o los migrantes contribuyen en el desarrollo de las comunidades? Claro que sí, mira, tenemos que en el estado de Hidalgo, hay una región que se llama el Valle Mesquital, que justamente donde se encuentra Tachado, este pertenece al municipio de Izmiquilpan, que es de los espacios de los municipios con alto índice migratorio, y también el Valle Mesquital, que se han sumado otros municipios. Y aquí es muy interesante, como decía el compañero, porque finalmente estamos en una zona de corredor de balnearios, donde finalmente hay una gran derrama económica, y que también siempre ha tenido la participación de los migrantes, justamente como decían, no solamente en la aportación económica, sino el trabajo comunitario. Estamos hablando de comunidades indígenas, donde lo que les da cohesión en todas sus actividades, desde las cuestiones patronales hasta estas organizaciones económicas, socioeconómicas, es justamente la colectividad. Y vemos que ciertamente los otros balnearios, los de la parte baja, pues sí tienen también esta dinámica. Aquí es lo muy interesante, como ellos dicen, ¿qué podemos hacer con el entorno? Y van a desarrollar un equilibrio, porque además si ustedes ven, los espacios justamente van acorde a la cuestión ecológica. No rompe, o sea, no te ponen un superedificio donde rompa con el paisaje del entorno semidesértico que existe en el Valle Mesquital. Entonces, han generado actividades y ciertamente vienen los migrantes en ciertas épocas, ¿para qué? Para hacer el trabajo comunitario. ¿Por qué? Porque finalmente todos deben participar. ¿Por qué? Porque son una comunidad. Entonces, esto es algo muy importante. Seguimos, pese al último fenómeno de cuestiones migratorias, que ha sido migración de retorno, no solamente en nuestro país, sino en el estado de Hidalgo, pues tenemos que estas se van incorporando a estas actividades económicas. ¿Cuál es la finalidad? También tener esta sustentabilidad con el entorno. Una actividad económica, participación social y el cuidado del entorno ecológico. Entonces, ¿puede decirse que estas comunidades están atentas a incorporarse al entorno y no al revés? Que es lo que normalmente se hace en este... Claro, es no devastar, ¿no? Porque generalmente vamos a ver que justamente es destruir el entorno justamente para tener una demanda turística, ¿no? Porque finalmente aquí lo que se busca es que la comunidad se beneficie colectivamente con estos ingresos económicos. Pero no a costa de mermar el entorno, sino más bien dicho protegerlo, porque se ha tomado conciencia, ¿no? Yo creo que a nivel mundial debemos tomar conciencia de no solamente desgastar toda la cuestión que se puedan hacer, como estos desarrollos ecológicos, desarrollos sustentables, que justamente benefician a largo plazo, ¿no? Que no sean proyectos donde los recursos se limitan, ¿no? Porque fueron devastados, ¿no? Entonces, es un proyecto muy bonito el que tienen los compañeros, ¿no? Es un espacio muy, muy agradable que se recomienda ir a visitar. Pero justamente no solamente ir a divertirse, sino ver también y conocer cómo se organizan, ¿no? Yo creo que es muy importante la organización comunitaria, que creo que nos faltaría en muchas otras comunidades. Sí, yo tengo una duda, y esto está fuera de escaleta. ¿Qué pasa con... a lo mejor ya no les toca a Exmiquilpan, pero ¿qué pasa con este espacio donde está el géiser, este espacio donde está este... ¿cómo se llama? Tecosauta. No, arriba. Uchapán. Por Cardonal. Tolantongo. Tolantongo. Allí hicieron unas construcciones singulares. Entonces, también es parte de esta lógica de hacer un parque acuático, ecoturístico. Están incorporados por la cantidad de hoteles que ahí se han construido. ¿Pertenece también a Exmiquilpan? No, ese es el municipio de Cardonal. Ah, ok. Es el municipio de Cardonal, pero es uno de los más visitados también a nivel estado y a nivel nacional e internacional. Es uno de los parques más grandes que tiene todos los elementos, tanto como parque acuático como ecoturístico. Y también está hecho por trabajo comunitario. Sí, ahí son ejidatarios, son comunales. Entonces, ahí prácticamente lo que participa es la comunidad y es lo que le hace engrandecer esa parte. Y es un lugar muy padre. Ahora, en la parte de abajo, en la parte de donde está... bueno, creo que el Tepe es uno de los más famosos, ¿no? El balneario del Tepe en la parte de Exmiquilpan, ¿no? Sí. Y también es por trabajo comunitario. También, efectivamente, creo que ese fue uno de los balnearios impulsadores de los primeros, pioneros a nivel estado. Ellos tienen una gran variedad, tienen un hotel que acaban de construir, ahorita grandioso y de primer nivel. Fue uno de los pioneros y así creo que subsecuente fueron creciendo los otros parques. ¿Por qué? Porque vieron si ellos pueden, porque otros no pueden. Y eso es bueno, ¿no? Esa es la sana competencia de decir, si el Tepe puede, también, ¿no? Entonces, prácticamente... Perfecto. Dijeron, ¿sabes qué? Pues otras comunidades... es el ánimo de contagiar las energías, ¿no? Eso es lo positivo que también tenemos los ñaños, de ver lo que él está haciendo. Bueno, pues también nosotros y así, efectivamente. Muy bien, pues vamos a un video donde el señor Pedro Daniel Morín nos va, es fundador del proyecto del Jardín Botánico en el Parque Ecoturístico de Tachadó. Vamos a ver qué es lo que nos dice. En primer lugar, era yo comisariado en el 2001 al 2004. Entonces surge la idea del Jardín Botánico porque tuve un problema sobre la venta de Viznaga. Entonces, por poco me voy al bote, porque vendía yo los cactus grandes. Tuve ese problema con el Ministerio Público Federal. De ahí conocí la oficina o la dependencia Semarnat Federal. Me defendí de esta manera por el Ministerio Público, que no tenía yo ingreso en el ejido donde yo representaba como comisariado. Ese es el número uno. Y segundo lugar, no había yo tenido ningún apoyo por parte de instituciones, por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, otras instituciones que hay. Entonces surge la idea de un Jardín Botánico porque ya me orientaron, me dijeron, ¿sabes qué? Le puedes sacar más provecho un Jardín Botánico para que te visite la gente y pague su entrada. Solicité un apoyo para empleo temporal para el ejido, para poder construir Jardín Botánico. Actualmente es parque ecoturístico. De ese dinero de 100 mil pesos que me apoyaron, tuvimos que construir parte por parte, donde es pura esviznaga, puro toquillo, puro lechuguilla, puro garambullo y palma y otras plantas. ¿Cómo se llama? Y se hizo mediante un planito de cómo quedó el Jardín Botánico. Anteriormente se registró por cinco hectáreas y últimamente ya está abarcando más de 100 hectáreas, que es uso común del ejido. Ya era de crear el Jardín Botánico y donde está el invernadero ahorita es para sembrar las cactáceas en semilla. En semilla y ya poder, ¿cómo se llama? Venderlo. Saqué una huma que le llaman de la semarnat para poder producir y vender. Al cambiarle el nombre de Jardín Botánico a parque ecoturístico, ahora ya se está mejorando. Fui otra vez comisariado en el 2011 al 2014. Entonces solicité y me autorizaron un millón doscientos cincuenta mil pesos. Aquí está el, ¿cómo se llama? El título de, ¿cómo se llama? De probación para estas palapas. Y posteriormente, dentro del proyecto, contemplé para las cabañas, para el mirador de estrellas. Y lo que ya no se hizo ahorita, lo que falta por CDI, que no se ha hecho, es un estanque para peces, exclusivamente para, ¿cómo se llama? De la palapa, para el restaurante. Bueno, pues, a partir de este video que acabamos de ver, ¿qué hace? O sea, platíquenos un poco de este parque ecoturístico detallado, como Jardín Botánico. O sea, platíquenos. Sí, mire, pues la iniciativa fue esto de que, pues, hay muchas plantas cactáceas en el lugar de nosotros, pero también se está destruyendo. O sea, es la intención de rescatarlo. Ahora, con el inicio del parque, pues, ya evitamos a los vecinos a que, pues, cuiden estas plantas, porque se está destruyendo la fauna. Y, pues, claro que, pues, a mí, bueno, al menos a mí me preocupa. Porque, este, yo estuve en Estados Unidos, trabajé allá, y vi allá cómo se cuidan las cosas. Y, entonces, esa es la iniciativa que yo llegué aquí, tratar de rescatar todo lo que es de la región. Y si es posible, traer otros de otros lugares que puedan, este, tener ahí también. Pero, pues, aquí en el parque, pues, tenemos, este, a lo que es la lechuguilla. Que son, la lechuguilla, pues, viene dándole trabajo a los abuelos, los bisabuelos. Ahí ya sacaban material para hacer, este, a cuerdas, a yates. Entonces, infinidad de, de, de artesanías también se puede hacer muchas cosas con eso. Entonces, este, ese es una de las cosas que tenemos. Que queremos rescatar eso para no, no, no perderlos. También tenemos el maguey, pues, el maguey, pues, el maguey, igual, tiene muchas utilidades. Entonces, el maguey, pues, se puede, este, extraer de ahí, se trae el pulque, que es el, la bebida de los, de los dioses de antes. Y de los de ahora. Entonces, y los de ahora. Entonces, eso también, pues, y también, pues, de ahí también se saque material para hacer artesanías, hayates, muchas cosas también de ahí. Y eso es lo que tiene el maguey también, pues, para hacer la barbacoa, hacer, este, los chimbos y, pues, exquisitos las cosas para hacer esas cosas. Entonces, también, este, pues, tenemos las, las bisnagas, que las bisnagas, igual, pues, nosotros nos damos cuenta que en otros países vienen y se lo llevan. Ellos vienen a destruir, a nosotros nos destruimos por el dinero, porque ellos vienen y lo llevan. Algunos lo compran y algunos lo, 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 sin permiso, pues, agarran y se lo llevan. Cuando nosotros nos demos cuenta, pues, ya no tenemos dos, tres, cuatro, cinco matas. Entonces, este, pues, de ahí también se elabora dulces. Y eso es lo que tenemos, este, también, pues, el mezquite, el mezquite últimamente, pues, se hace el, la fruta, o cómo le pueden llamar, este, la, la del mezquite, el, ¿cómo se le puede llamar? Las vainas. Las vainas, sí, exactamente, las vainas. Este, últimamente, en algunas comunidades, pues, ya hacen productos comestibles, que son las galletas, o panes, me parece que hace así, fui en un, en un, en un evento que se llevó ahí en el parque acuático de Tepaté. Y es donde yo vi que había galletas de, de mezquite. Qué interesante. ¿Qué especies en flora es la que está en peligro de extinción? Bueno, flora y fauna, si quiere decir. Flora y fauna es la lechuguilla. Anteriormente, si la lechuguilla es una fuente de ingresos para los ñaños, que es para hilar, que es, para hacer varios champús, se hace el champú, se hace para el, para el ayate. Entonces, muchísimas personas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es ir y cortar, pero no vuelven a plantar, no vuelven a, van y quitan y van desforestando. ¿Qué es lo que pasa? Es la preocupación de varios. Las viznasgas también, prácticamente pasan, los llevan para el adorno, para el adorno de sus casas, pero no, no tienen ese consentimiento de que si llevan uno, pueden plantar tres, ¿no? La lechuguilla. Y se está llevando poco a poco, ya ahorita hay un, ya se entra en esto de que no pueden llevar la lechuguilla, no pueden llevar los, los captus, no pueden llevar, ya plantas eso, y ya están más protegidos, pero aún así, los jardín botánico que tiene aquí, Tachado, es el ejemplo a seguir, ya que ellos están preservando esa, esa, esa cultura y ese dinarismo de que ellos llegan y, ¿sabes qué? Aquí vamos a hacer esto y vamos a reproducir, ser conciencia para todo eso. Muy bien, ¿cuál es la importancia de los parques, de esta, de esta, desarrollar estos parques ambientales? Bueno, yo lo primero que vería justamente eso, bueno, hay varias vertientes, ¿no? Primero, bueno, la cuestión económica, que sea una fuente de ingreso más allá de las migraciones, porque ha sido la salida tradicional ya desde, este, esta región tiene desde los, del 42, de 1942, con el programa Bracero que se fueron, los primeros, este, generaciones de, de oleadas hacia Estados Unidos, después con la crisis del 80, de 1980, pues fue una oleada. Del 80 acá llevamos 40 años de proceso migratorio fuerte en la región, ¿no? 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 O 60. Este, por eso, o sea, si lo vemos de los 40, ¿no? O sea, de la primera oleada de programa Bracero, pero ya fuerte realmente que fue una crisis muy importante en la región, pues fue en los, en los 80 con las crisis, ¿no? Entonces, primeramente, esta cuestión económica, que haya una, una, un recurso propio en el lugar, ¿no? Para que la gente no se esté yendo, ¿no? Porque creo que debemos generar este arraigo, estas identidades, ¿no? Que también esas identidades se llevan con, con uno, ¿no? En otro sentido, pues, lo que justamente decían los compañeros, ¿no? Que toda la cuestión ecológica de todas las plantas endémicas se preserve, ¿no? O sea, estamos devastando al planeta y si no hacemos estos pequeños trabajos de una comunidad, porque realmente es una comunidad muy pequeña, ¿no? Pero sin embargo, hay este esfuerzo de combinar la cuestión económica y la cuestión de este, de, de cuidado del entorno de, ecológico, ¿no? Creo que algo que también da, es importante y no perder de vista, justamente la cuestión social, ¿no? Que da, a través de un proyecto, justamente dar, este, estos, este, estos apoyos. Y también la participación del Estado, ¿no? A través de la Semarnat, a través de, este, de turismo, ¿no? De estas instancias, este, institucionales, que también van apoyando y dando asesoría de cómo se deben preservar, pues, todas estas plantas. ¿Y cómo apoya la Presidencia Municipal? Ahorita la Presidencia Municipal está... A estos proyectos, ¿eh? A esos proyectos, ahorita nos, nos ha encomendado a nosotros como edición de turismo. Es visualizar cuáles son sus inquietudes, qué es lo que hace, qué es lo que hace falta. Y llevar y meterlos a, a un proyecto. Eso es lo que nos está encaminando ahorita para el siguiente, el siguiente presupuesto. Es decir, a ver, podemos meter esto, lo que es el, el ambiente. Todo lo que es tachado, está no nada más está tachado, también está USTG, está la parte norte de Ixmiquilpan. Y ahí también es una, una perseverancia de grandes, del derecho guía. Entonces, hay campos también, no nada más, hay varios lugares también donde se piensa meter recursos para solventar todo esto. Y está, está encaminando en eso. ¿Qué pasa con las, si las instituciones, hablando de esto, si las instituciones gubernamentales no, no voltean a ver este tipo de actividades? Considerando que son, este, organizadas por las propias comunidades. Bueno, este, hemos visto también un vacío en, de, en, en el Estado, ¿no? En general, ¿no? Un, este, y es a través de las organizaciones de la sociedad civil, pues que se ha podido sacar adelante muchas, muchas dinámicas a nivel nacional. En este caso, con las comunidades indígenas de, de, de Ñañus, del Valle del Mezquital, pues justamente no son las organizaciones de la sociedad civil, sino son las comunidades mismas las que están en activo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer o qué han hecho también? Es exigirle al gobierno, exigirle o invitarlo a que participe en estas actividades, ¿no? Porque, bueno, el, el Jardín Botánico no se hizo de la nada, ¿no? Hubo también apoyo, hubo asesoría, este, estos proyectos también turísticos, pues necesitan también financiamiento, entonces, este, se va llevando de la mano, ¿no? Entonces, creo que, por una parte, es que no solamente esperar de que lleguen a, a, a ofrecer estas instancias de gobierno, sino también ir y buscar, ¿no? Este, en años anteriores estaba el 3x1, esto de las cuestiones de los migrantes, justamente para hacer desarrollo en las regiones, ¿no? De las comunidades, este, desde mi punto de vista era una situación ventajosa, porque finalmente también tenían que poner las comunidades, cuando finalmente el gobierno era el responsable de generar las infraestructuras y generar, este, estos desarrollos económicos en las comunidades, ¿no? Este, algunos fueron exitosos, porque esto ya tiene muchos años, ¿no? No, no, no sé, yo le preguntaría al compañero, ¿no? Cómo se está dando también, no sé si la participación económica nada más sea de algunas personas, de la comunidad, o sea, ya de manera sistemática a través de estos, este, recursos triangulados, o más bien dicho, con las aportaciones del 3x1, ¿no? Don Carlos, yo ahorita contesto, ¿qué han sentido el apoyo de las instituciones gubernamentales, no solo la municipal, sino también la estatal y la federal en el parque? Este, sí ha habido apoyo, pero que, como que veo que los gobiernos, como que no le interesa esto, se van enfocando a las ciudades y no voltean a los pueblos, entonces, ahí sí digo yo que, pues, está mal el gobierno porque debería de cuidar todo, más el medio ambiente, que con eso, gracias a Dios, pues, respiramos, ¿no? Los árboles, las plantas, entonces, inclusive, pues, las plantas de ahí se hacen mucho las medicinas, y nosotros contamos también con esas plantitas que hay en el jardín botánico. Nosotros, nuestros, los de antes, o sea, los abuelos, de eso se curaban, no necesitaban ir al médico para curarse con las plantitas que tenemos, y sigue habiendo, pero si no las cuidamos, se van a perder. Y, entonces, ahora la presidencia municipal tiene proyectos, ¿no?, del impulso. ¿Cómo qué tipo de impulso le van a dar, tanto a los parques ecoturísticos como a los acuáticos? Ahorita sería la difusión. Prácticamente, ahorita, la difusión es donde necesitamos que nuestra sociedad, a nivel nacional e internacional, vean esos pequeños parques, y es donde todos están pegados en las redes sociales, en Instagram, TikTok, en Facebook. La mayor parte de nuestros ciudadanos están ahí enfocados, y es lo que se está proyectando ahí. Mandarlos decir, mira, aquí tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos gastronomía, tenemos ecoturísticos, tenemos parques acuáticos, una gran variedad, y eso es lo que oferta, ¿no? El turismo, nosotros, nuestro mercado es la Ciudad de México, el Estado de México. Entonces, prácticamente, ellos quieren desestresarse, y ya no entrar a un solo parque acuático, sino que también ver cactáceos, ¿no?, centros ecoturísticos como el Tachado. Entonces, eso es donde nosotros estamos pensando pegarle más en las redes sociales, proyectar todos sus productos. Ok, pero aún para, una cosa es la difusión, y otra cosa es el apoyo que están necesitando este tipo de parques. ¿Qué tiene pensado ya la presidencia, algo a hacer con esta difusión? O sea, además de la difusión, ¿qué va a pasar con los parques? Con los parques. ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo apoyarlos? Con infraestructura. Aquí es el, en el, en el, en el exceso que viene, bueno, ya en el proyecto que viene el siguiente año, es meter ya un proyecto a cada quien, a ver sus inquietudes de ellos, a veces hay que estar un proyecto y ya va a visualizar dónde se estaría inyectando el recurso para diferentes, diferentes áreas. Pues como ven, está muy interesante el programa, y bueno, yo les agradezco que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que han estado apareciendo en todo el, a lo largo de toda esta discusión, y bueno, agradezco a la doctora Karina Pizarro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su presencia en esta primera parquesa, parte del, del programa, y pasamos a pausa. Qué bueno que nos sigue acompañando en este programa, donde nos están, están en el panel, el señor Carlos Rojo Daniel de la Comunidad de Tachado, y el licenciado Luis Alfonso Corona, secretario de la Asociación de Parques de Ixmiquilpan, y además lo tenemos aquí porque este, es el, el que el presidente, no, es el encargado de turismo en el municipio de, de este, Ixmiquilpan. Muy bien, y ahora nos acompaña, le dimos las gracias a la doctora Karina Pizarro, y nos acompaña la doctora Dalia Cortés de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en esta segunda parte. Pues continuemos con la charla que está muy buena. ¿Cómo es? Sé que hay un parque ecoturístico que mucha gente conoce, y sobre todo muchos locales. ¿Cómo es el parque ecoturístico de El Alberto? ¿También fue producto de trabajo comunitario? Sí, un trabajo de años, también, ellos están muy, muy agrupados, es todo, prácticamente toda la comunidad, ahí es prácticamente toda la comunidad, son arriba de, creo, de mil quinientos ciudadanos, ellos empezaron pioneros también desde abajo, desde abajo, con los, ellos migraban mucho a Estados Unidos, uno de los, de la comunidad de El Alberto siempre migraron, siempre, siempre, pero ahora es uno de los parques más representativos a nivel nacional por su, su caminata, se les reconoce a ellos más por la caminata nocturna que hacen para pasar a Estados Unidos. Sí, hay mucho migrante de retorno, usted como migrante de retorno, ¿qué opina? ¿En qué, en qué apoyan la gente los migrantes de retorno? ¿En qué están apoyando a los parques? Y en particular, si sabe algo de los parques, del parque de El Alberto. Sí, este, pues yo fui uno de, de, de los migrantes, yo retorné hace 22 años, y, pues aquí estoy participando, tanto como yo, como muchos más compañeros que regresan de, de Estados Unidos, pues a participar en su comunidad, de lo que ellos ven algo allá, pues lo vienen tratar de hacer, no, similar, claro, no, igual que en el país poderoso, claro, no, pero tratar de, de hacer algo similar aquí también, a, a este, vienen a hacer cargos, vienen a participar en vainas, en su, están ahí en la comunidad viendo a ver qué hace falta. Pero, ¿cómo similar entre lo que conocieron allá y vinieron acá, además de, de los cargos y todo esto que, de eso es tradicional de México, pero, ¿cómo qué, qué, qué es eso de que ven, ven cosas allá y regresen aquí, quieren aplicarlas? Claro, yo me refiero a que vamos allá a distraernos en algún lugar, en parques iguales allá, y vemos, dice, bueno, si esto es lo que hay aquí, hay, aquí hay agua, aquí hay, no hay agua y aquí, bueno, pero ofrecen cosas para que llamen la atención, o sea, que vaya la gente que se distraiga, que conozca las cosas, que conozca las plantas, este, pues las atracciones que, que puede hacer uno aquí, como se hacen allá, pues se pueden hacer aquí también, tanto como es el ciclismo de montaña, pues, casi no, antes no se conocía tanto aquí, ahora, últimamente, pues sí, igual a, el motocross, también eso, nosotros en la comunidad de Tashow, se ofrece también eso, entonces, este, es igual, esas son ideas que se traen de allá, para enseñarlos aquí también. ¿Y cómo consideras, este, Dalia, el trabajo migrante en los parques, bueno, no solo en los parques, o si puedo decir, si los entras en los parques, está excelente, pero, ¿la importancia de este trabajo migrante de retorno en estas actividades de los parques? Bueno, pues, buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes, pues, a mí me parece que ha sido fundamental la participación comunitaria, y cuando resalto la participación comunitaria, es porque los migrantes, cuando están del otro lado, siguen teniendo un vínculo muy fuerte con su comunidad, entonces, los migrantes, cuando están del otro lado, cumplen con sus obligaciones, con sus cooperaciones, hoy vemos, por ejemplo, que los cargos comunitarios, por ejemplo, que eran, que son obligatorios, que son fundamentales, antes tenían que venir los migrantes de manera, de manera puntual, ahora se han flexibilizado un poco algunas de las, las reglas, y ahora también pueden, incluso pagar por hacer el cargo comunitario, o alguien puede, por ejemplo, cubrir ese cargo comunitario, pero lo más importante aquí es que el vínculo se sigue manteniendo, y también para el caso de las cooperaciones, ha sido fundamental, porque muchos de los parques comunitarios que hay, no solamente en el corredor, sino en la región, se sostienen, gracias a la participación de toda la comunidad, y estamos hablando de una comunidad transnacional, efectivamente, eso es fundamental, entonces, incluso cuando los migrantes regresan a la comunidad de origen, ellos se integran casi de manera natural, y cuando digo casi de manera natural, es que la comunidad sabe cuál es, dicen allá, saben cuál es el récord, saben cuál es su experiencia, y dicen, a ver, ya llegó fulanito, sultanito, perenganito, venganse a trabajar, y se incorporan tanto en el trabajo comunitario, sí, puede ser del cargo o de las faenas, pero también se incorporan a los trabajos específicos en los proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, pueden incorporarse en los parques, pueden incorporarse en diferentes áreas, en la administración, se incorporan también con estas ideas que decía el compañero, porque los migrantes han tenido muchos aprendizajes, y han también especializado su fuerza de trabajo, por ejemplo, en la construcción, hay compañeros que traen mucha experiencia y dicen, ah, aquí va a haber una fuente, se va a hacer con tal material, y entonces hay una inversión, no solamente de conocimiento, sino de fuerza de trabajo, ¿sí? Y es trabajo que es un servicio social, aquí hay que destacar mucho eso, por eso es la fuerza de los migrantes, pero la fuerza comunitaria, porque mucho de ese trabajo especializado se invierte en las comunidades, Sí, muy bien, y esto lo ha considerado la presidencia municipal, o sea, todas estas sapiencias que adquirieron los migrantes de retorno, ¿lo tienen considerado la presidencia municipal? ¿Cómo aprovecharlo? Sí, creo que prácticamente todas las presidencias municipales ya de años han participado en aportaciones, en proyectos, cada administración que pasa se les da, incluso cuando nosotros estamos ahí al frente, siempre se les da una participación, se les da una participación en proyectos, a nivel estado también, la siguiente administración que salió sí hubo proyectos para todos, prácticamente, y lo que había dicho es, que lo dijo aquí la doctora, de que prácticamente ellos traen el conocimiento, para decir, para construir lo que son tejas, el cemento, son muy buenos de todo tipo, entonces tenemos una fuerza y el municipio y el estado, los tres tipos de gobierno sí dan el apoyo. Desde época prehispánica, se menciona que eran excelentes canteros, bueno, muy hábiles en la construcción, pero ¿en qué han contribuido los migrantes de retorno en Tachado para el beneficio del parque? Ellos llegan, dicen, bueno, me han hablado por teléfono, me mandan mensaje o un video, y es lo que están haciendo esto, o no lo pueden hacer, pero traigo un poco de conocimiento similar, bueno, casi, y vamos a hacerlo, ¿no? Ellos ponen sus fuerzas para hacer su conocimiento que traen allá, la experiencia que vienen haciendo del trabajo, y entonces se hace, esa es la participación que hacen ellos también, independientemente de lo económico, porque cuando viene uno de allá, pues dice, vayan, traigan el refresco, traigan la barbacoa, yo lo pago, y no hay problema, o sea, esa es la participación que tienen los compañeros. Muy bien, bueno, pues vamos a ver un testimonio de Benito Martín Martín, él es migrante de retorno, y vamos a ver en qué se está ocupando, y qué ha pasado con las remesas en la comunidad. Soy presidente de los dos parques, del balneario y del Gran Cañón. Tengo de estudio, nada más llegué a la secundaria, fui migrante en ese tiempo, estuve en Las Vegas, en Tennessee, en Utah, pues ahora ya me encuentro aquí con mi familia, en mi pueblo, y pues sí, es difícil la vida de allá. Ser inmigrante es muy complicado, ahora sí que abandona uno su pueblo, su familia, todo para lograr el famoso sueño americano, pero pues la verdad no es necesario de irse tan lejos, aquí también lo pueden lograr. Siempre nos encontramos con diferentes personas de diferentes comunidades, y pues uno se hace amistad allí, y pues lo que más extraña a uno es la familia, la familia, el pueblo, pues allá estuve alrededor de ocho años, y ya pues es, ahora sí que ya me regresé aquí a mi pueblo, y pues ahorita estoy trabajando aquí en mi comunidad. A veces sí vale la pena entre sí y entre no. Una, pues este, vale la pena porque va uno, conoce un lugar diferente, se hace de dinerito, las comunidades, y pues eso es lo que uno quiere, lo que uno busca, pero tampoco, no es tanto que se vaya uno, sino que pues a veces extraña a uno su pueblo, su casa, aquí pues qué más quisiera estar uno, pero pues no hay trabajo, le batalla a uno, si quiere uno construir algo, pues aquí no se puede, aquí es muy difícil, pero por eso se va uno a buscar el trabajo, el dinero, pero siempre extraña a uno su hogar. Lo que le diría yo que, pues aquí también en México todo se puede, echándole ganas, trabajando, y todo aquí se puede obtener, a lo mejor sí el sueño americano es bonito, es, te cambia mucho la vida, te da muchos lujos, pero el riesgo de pasar, de cruzarlo, es muy difícil, es muy difícil y por eso, este, pues la mejor opción es quedarse aquí, trabajar, y México también tiene muchas cosas. Bueno, pues antes de que sigamos con las preguntas, quiero presumir a los aretes de este programa, o sea, están bellísimos, son de, ya se me olvidó. De Arte Joya. ¿De qué? Arte Joya. Arte Joya, ¿no? Arte Joya es quien elabora estas preciosidades, montados en plata también incluso, y bueno, ahí lo tienen, vean, ya estamos solicitando para las tres doctoras que estamos en este momento, después nos ponemos en contacto con Arte Joya. ¿Qué es Cocha de Abulón? Ah, y están hechos de Cocha de Abulón, que es un trabajo ya por lo menos, tiene 150 años en que se trabaja el abulón en el NIT, en la comunidad del NIT, pero bueno, sigamos con los parques y después seguimos presumiendo los aretes. Bueno, ¿qué actividades ofrece el parque de Tachadó? Sí, este, ofrecemos, este, pues de entrada, pues es el restaurante para la comida, y luego, pues también ofrecemos, este, ciclismo de montaña, tirolesa de tres tirones, mirador de estrellas, senderismo, y también, este, tenemos la piedra de campana. Los cuatrimotos. Los cuatrimotos también, pescados, también ofrecemos pescados. Tienen un invernadero muy interesante. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se puede encontrar ahí? Tenemos, este, biznagas, lechuguillas, tenemos, este, sábila, la sábila, que pues la flor también es, es muy sabrosa, este, garambullos, la palma, magueyes. Que están a la venta, ¿no? Sí, están a la venta, claro. Para todos. O sea, que si uno va a visitar el parque ecoturístico de Tachadó, puede ir dispuesto a comprar, que son controlados, o sea, son producciones controladas, no para que se las roben, sino, este, está controlado, pueden ir, compran, y perfectamente. Así es. Ay, muchas gracias. Y, por ahí hay un parque ecoturístico que se llama El Alberto. Platíquenos, ¿qué ofrece El Alberto? ¿Qué ofrece? Son dos temáticas. Tiene un parque acuático y un ecoturístico. El ecoturístico lo alberga al lado del río Tula, ahí están sus cabañas, tiene cabañas, rapel, tirolesa, lancha, entonces, y también, sobre todo, también la caminata nocturna. Es una de las más grandes a nivel nacional, que es el único que trae esa temática para reflexionar el paso para Estados Unidos. Pero, ¿qué es eso de la caminata nocturna? Es como, es una travesía, es enseñarle a los jóvenes, a los adultos, los que no han pasado a Estados Unidos, es todo un drama, es pasar, es como un teatro, es hacerlo, pero en realidad, ¿cómo se sufre para cruzar a Estados Unidos? Es una temática, es igual, traen la patrulla, traen a los sheriff, es una temática, pero una experiencia, tanto a veces para muchos traumático, muchas veces divertido, entonces sí le encuentras varios temas, pero es para reflexionar, que realmente no es necesario pasarse, sino que estar aquí en Hidalgo, o a nivel nacional, porque sí llegan a nivel internacional para ver ese tema, es algo muy importante, de verdad que es algo que reflexiona uno. Para vivir adrenalina. Vivir adrenalina. Y el otro sería el parque acuático, que cuenta con albercas y hotel, ahí sus cuartos, entonces son dos temáticas, es el único que maneja dos. No, además el recorrido en lancha, en lancha, por el cañón este del río Tala. El gran cañón, el gran cañón, muy bien. Pues con la sorpresa de que Dalia Cortés, ya viviste en carne propia, esta caminata nocturna, platícanos un poco de esta caminata nocturna, por favor. Sí, pues rescatando lo que decía también el compañero, por ahí de los principios de los años 2000, varios vecinos del Alberto, pues estaban preocupados también por lo que estaba sucediendo en muchas de las comunidades ñañú, que era la migración, un éxodo, y principalmente era de los más jóvenes. y como una preocupación también aunado a este proceso también de conformación del proyecto ecoturístico, surge la idea de la caminata nocturna. y nace especialmente, o desde sus inicios, fue como la representación, es como la representación del paso hacia Estados Unidos, del trayecto de los migrantes, y tenía como principal objetivo, o sea, su principal objetivo era como pedagógico, era enseñar qué significaba el paso que era tan difícil y enseñarle a sus generaciones más jóvenes que no era la única salida, que hicieran conciencia, principalmente los ciudadanos de la comunidad, los más chavos también, pero también después, conforme pasan los años, también tiene como objetivo que la migración y esta experiencia de la migración ilegal, y lo digo entre comillas, o como ahora lo denominan irregular, pues no es una decisión cualquiera, que además tiene que ver con un asunto estructural, que tiene que ver con una experiencia a veces forzada, porque hay muy pocas alternativas, y entonces surge como eso también, visibilizar la experiencia de los migrantes en su trayecto ilegal, y toda la difícil situación que esto representa, y eso es por un lado como la parte de la historia, de cómo nace la caminata nocturna, y también la otra es que como experiencia turística, pues es una experiencia que sale del cano, o sale de los modelos, sale incluso de la experiencia que tú te esperas, que sería como parte de esta aventura, y eso quiere decir que las aventuras también son apegadas, o son asociadas a esta realidad tan compleja que viven muchas comunidades, y entonces tú como visitante, experimentas un poco de esa vida tan difícil, de esa experiencia tan difícil. Entonces creo que también es adrenalina, por supuesto, porque tiene que ver que hay toda una representación, están las patrullas de la migra, hay armamento de utilería, ellos también se encapuchan, de hecho van actualizando poco a poco la representación, porque ahora justamente como ahora hay toda la presencia de este crimen organizado en el paso al otro lado, pues también está la migra, están los narcos, está pues todo ello, entonces pues si la vives, porque además es tan real, lo han hecho tan realista, han tenido, ¿qué tienen como escenografía? su propio paisaje, ellos han hecho esta representación tan real, que es justamente pasar por el río, un tramo, correr, han hecho pues un montón de imaginación, pero todo es acercado justamente, lo más acercado a la realidad posible de estas experiencias migrantes, entonces sí es una experiencia fuerte, y haría yo más bien el llamado justo a conocerla en dos sentidos, no solamente como una, que no fuera solamente un atractivo turístico, sino más bien que también nos dieramos la oportunidad de experimentarlo como una forma de difusión y de conciencia, no solamente a los de los migrantes, sino a la sociedad, como mexicanos. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente testimonio de Andrés San Pedro Jerónimo, él precisamente hablando de estos cargos, él la hace de policía de inmigración, de inmigración, entonces vamos a ver este testimonio. Nosotros, pues ayudamos a la caminata nocturna como migración, tenía más o menos como 14 años, iba a la escuela, pues como siempre tenemos un sueño americano, nosotros, bueno, ya teníamos familiares allá, pues quise también, también emigrar para allá, entonces, pues nosotros cruzamos ilegalmente, cuando estuvimos allá, o el año en que nosotros cruzamos, pues era a lo mejor algo diferente que ahora, porque anteriormente, pues no era muy difícil de cruzar la frontera. Llegamos a los Estados Unidos, nos encontramos con la familia, pues sí, fue algo, una experiencia, que fue muy rápido, fue de tres días, caminamos un ratito, y después, pues ya nos recogieron en camionetas, y llegamos a, al otro lado, lo que es el Phoenix, Arizona, y ya de ahí nos recogieron, los familiares, para llegar a Las Vegas, que ahora, este, ya existe muchas otras cosas, por ejemplo, hay este, narcotraficantes, hay este, incluso creo que se muere mucha gente al cruzar, anteriormente, cuando nosotros, este, cruzamos, pues no había, bueno, no había mucho de eso, y yo regresé en el 2014, y este, todavía viví algo de experiencia, pero ya algo diferente, porque a mí me deportaron, entonces, cuando me deportaron, pues sí, ya el trato era un poco más diferente, me imagino, que porque había muchos mexicanos, igual, este, pues ya no nos querían ver, así, cruzando la frontera, entonces, sí, el trato era un poco diferente, te gritan, te, te dicen de cosas, así como de racismo, porque somos mexicanos, que ya no nos querían ver ahí, que no querían ver, que nosotros seguíamos cruzando, que nos fuéramos a nuestro país, y yo más o menos estuve, estuve como 15 años, pues nos invitaron a participar, la caminata nocturna, nosotros teníamos, bueno, ya tenemos algo de experiencia, ya con la migración, y así tal, como nosotros, nos trataron, así tratamos de tratar a la gente, también con este, un poco duro, para que nos tengan respeto, más que nada, para que le tenga respeto, a la ley, o a la migración, nosotros vemos en México, pues hay veces, la policía, pues no, no, no tiene un orden, la gente nada más, se le va encima, y pues no, no, no tiene respeto, hacia la policía. Platíquenos, don Carlos, usted ya fue migrante, ¿no? vivió el pasarse al otro lado, ¿cuál fue su experiencia? Pues, fueron muchas, de hecho, yo crucé, este, cuatro veces, dos fáciles, una más o menos, y una difícil. Empieza por la difícil. La difícil, bueno, por la difícil, caminé ocho días, ocho días en el, en el monte, este, pues fue una experiencia, muy, muy, muy bonita a la vez, pero también, fue muy feo, porque, pues caminar ocho días, en una parte, no sé si ustedes, bueno, todos los conocen, me imagino yo, que el río Bravo, se hace como una víbora, entonces crucé, en esa, esa vez, crucé tres veces el río Bravo, para poder cruzar, a los Estados Unidos, este, caminamos, ocho días, cinco días con comida, ya los últimos tres, el último día, pues ya prácticamente, ya nada, nada más era agua, lo que llevábamos, se, se vive de muchas experiencias, muchas, muchos peligros, pues, desde, te puedes caer, te puedes torcer, en un pie, cruzamos en, en cerros, donde, pues, no hay nada de camino, o sea, uno va, haciendo su propio camino, uno, entonces, este, pues sí, es muy, es muy difícil. Les pido que, nos platiquen, entonces, qué pasa con los parques, ecoturísticos, son símbolo, símbolo y producto regional, ¿no? Y, este, en qué beneficia a las comunidades, qué le quieren decir a, al público, qué le quieren decir, a la gente, a sus propias comunidades. Que, pues, agradecerles, sobre todo, agradecerles que, y a nuestros visitantes, de que prácticamente de eso, sobrevivimos también, para pagar estudios, para pagar medicamentos, para pagar muchísimas cosas, y el paso es de que también, ya no, ya no, no emigran, ya no salen, muchas familias se quedan sin papás, o se quedan, hay madres solteras, se van también, dejan a los hijos, y eso es prácticamente, que es un sustento, ya para las comunidades, ya, es decir, llega lo económico, y hay una utilidad, que repartir, o en su caso, todavía hay trabajo, ya no tienen que salir, a la Ciudad de México, a Tijuana, prácticamente, esto se centra, en Ixmiquilpa. ¿Qué opina, qué le diría a la gente de Tashadó? Pues sí, yo le digo que, pues, le echemos ganas, le invitamos a que nos visiten, a la comunidad, allá nos estamos esperando. Muy bien, bueno, pues, también invitarlos, así como hacer la promoción, de que vayan, y conozcan, la gran diversidad, cultural, la gran diversidad, en términos de flora y fauna, o sea, la gran riqueza que tiene la región, por supuesto, las diversas experiencias, y también decir, que en cada una de las experiencias comunitarias, van a encontrar ese sabor social, cultural de la gente. La mayor parte de las personas que están trabajando en los proyectos comunitarios, son las personas que viven ahí. Por tanto, creo que estas experiencias de los proyectos comunitarios, además te dan un gran plus, que es justo conocer a las personas, conocer la gran fuerza de la organización comunitaria, que a veces creemos que está fuera de este estado, del estado de Hidalgo, pero esta región como otras, pero en esta específicamente del Valle del Mezquital, si hay algo que hay que reconocer, es la gran fortaleza que tienen las organizaciones comunitarias, y que hoy sigue siendo la base del desarrollo. Eso es fundamental, porque si bien hay mucho trabajo y muchos esfuerzos del estado, la base del desarrollo es la organización comunitaria. Claro, y además, bueno, si son productos comunitarios, si son productos de trabajo de la comunidad, que no haya problemas como se están generando ahorita, que no haya este tipo de problemas ya con las asociaciones, porque esto debilita incluso lo que han logrado, y que por favor no dejen entrar todavía a estas grandes transnacionales que andan tras de ustedes, tras de sus recursos, tras de su trabajo, tras de todo. Y bueno, quiero agradecer desde luego al panel, desde luego a todos los paneles que han estado a lo largo de estos cinco programas, al staff, a nuestra editora, a la Coyet, que nos abre este espacio siempre tan interesante y para poder darle apertura a la cultura y a la historia. Bueno, siempre nos ha abierto las puertas. Gracias, gracias al público que está aquí, y ya saben, conozcan Hidalgo, conozcan Tachado, conozcan y apoyen el trabajo comunitario y la cultura. ¡Gracias!